Música Estoy cansada de esperar Preguntándome otra vez ¿Dónde estarás? Música Miro el espejo, no me veo bien Pero te escucho a lo lejos, llamándome Busco tu amor en todas partes Busco tu amor hasta encontrarte Con la esperanza de ver a los ojos Al verdadero amor ¿En qué lugar este te esconde? Dios sabe bien, sabe dónde eres Tú, oh tú, busco tu amor Música Estoy cansada de esperar Preguntándome otra vez ¿Dónde estarás? Música 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 La vela arde La vela arde, se va consumiendo Música 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 Música